El Club de Leones Se organiza la gente del Club de Leones, de hecho ellos liderean el proceso a través de un maratón radiofónico, se sitúan en el mercado municipal que sigue vigente geográficamente hablando y se invita a la comunidad a que haga aportaciones. La intención inicial es que nuestros muchachos de aquel momento no se fueran de la ciudad, inicialmente se empezó con el bachillerato, lo que es la educación media superior, fue un trabajo muy largo, muy intenso, se recaudó bastante dinero, arranca la primera generación, la gente no cobraba, los maestros aportaban su parte gratis, nomás se le pagaba a la secretaria y a la limpieza. Entonces yo creo que eso nos dice que hay un gran ejemplo a seguir, la institución nace por iniciativa de la sociedad, por lo tanto se debe a la sociedad, no fue creada por decreto del gobierno o de alguna instancia, fue un movimiento nacido de la base de la comunidad y eso la hace más valorativa, con un valor más significativo en todos los sentidos. Entonces desde entonces y hasta el momento la institución ha cuidado que todo lo que haga sea cuidando esa vinculación que se tiene con la sociedad a la que se debe. Comentaba hace unos momentos que un aspecto muy importante tiene que ver con el empoderamiento de lo que uno quiera ofrecer y para lograr esto cuando uno hace algún cambio, hace alguna innovación o propone alguna cosa novedosa, nueva, diferente, original, lo que fuere, al momento de tratar de establecerlo, invitar a los involucrados, invitar a los posibles beneficiarios para que conozcan de origen todo aquello, de tal manera que cuando uno presente lo que quiera presentar ya la gente sea participante de esto y eso es más fácil. Entonces las instituciones de educación superior siempre han reiterado pues que su trabajo tiene que ser vinculado siempre, trabajar de la mano con los actores, ya sea la misma sociedad, sea el gobierno, sea las empresas, sean los estudiantes, cerrar los círculos, fomentar ese círculo virtuoso pues a favor de todos. Ahorita ya no podemos darnos el lujo de generar nuevo conocimiento sin saber quién va a usar ese nuevo conocimiento, o sea, esas nuevas investigaciones, esas nuevas tecnologías ya no pueden ser ocurrencias del creador, sino que tienen que venir de la problemática precisamente de la empresa o de la comunidad. Entonces cuando uno trata de aportarle algo a la empresa a través del diagnóstico y todo aquello, un aspecto muy importante y fundamental es darle acompañamiento a esa empresa a través de los académicos, los investigadores, los científicos, los estudiantes, para que ellos agarrados de la mano la escuela con la empresa se den cuenta que la cosa vale o que la cosa a lo mejor no vale, a lo mejor no funciona. Entonces en esa medida de avance en estar transfiriendo la ciencia y la tecnología, yo creo que se va bajando ese temor que tienen los empresarios en la incredulidad que tienen hacia nosotros. Entonces ir ganando terreno, ir ganando confianza, ir ganando credibilidad precisamente, esa es la idea. De hecho las funciones sustantivas de las universidades es docencia, investigación y extensión y difusión de la ciencia y la cultura. O sea, no puede uno desligarse de una cosa ni de la otra. No puede uno ser 100% docente ni 100% investigador. De hecho para ser candidato a contar con los estímulos del desempeño docente, dentro de los indicadores se habla de investigación. Para ser candidato a pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores, dentro de los indicadores se habla de que tiene uno que impartir docencia. Entonces no puede estar divorciado una área de la otra. De hecho, cuando uno hace investigación, genera conocimiento nuevo y que nos va a ayudar a resolver cierta problemática, luego lo aplica uno en la docencia, en el aula. O sea, está uno fortaleciéndose en su área de conocimiento y le fluye a uno la enseñanza hacia el estudiante. Ahora, como lo dije anteriormente, está bien, estoy haciendo docencia, estoy haciendo investigación, pero esa investigación alguien la tiene que utilizar. Va para un destinatario y ahí entra la vinculación. Entonces, es docente, es investigador y es vinculador. Yo considero que un papel muy importante tiene que ver nuestra gente que atiende a la instancia que nos financia, que específicamente es el gobierno federal o es el gobierno estatal en las instituciones públicas, y esa relación fortalecerla. En el periodo anterior de la legislatura del Congreso de la Unión, el presidente de la Comisión de Educación trabajó siempre de la mano con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Entonces, esta dinámica de trabajo se ve fortalecida de nueva cuenta con el diputado presidente de la Comisión de Educación del Congreso de la Unión, el diputado Padilla, el cual también está cuidando que esta relación se dé. Ahora, incidir en la política pública por parte de las instituciones de educación superior realmente no es una tarea sencilla. De hecho, ellos se hacen de la información, ellos ayudan a gestionar esos cambios, esos ajustes, y no nomás en el tema del financiamiento. O sea, hay muchos temas ahí que han quedado pendientes de atender. El más reciente es ampliar la cobertura de que la educación sea obligatoria hasta la media superior. Y es un tema que, la verdad, las cosas tenemos un atraso a lo mejor de más de 30, 40 años que se quería resolver hace 10 y ahorita lo están proyectando para dentro de 20. Entonces, sí atienden, sí escuchan, pero el cambio es despacio, es sistemático, es paulatino, es muy pausado, pero se hace. Pero yo creo que en la medida que esta gente nos escuche, en la medida que nosotros sensibilicemos a esta gente, o sea, a los políticos, que son los que dictan las leyes, que son los que a última instancia deciden, yo creo que ahí va a haber más injerencia en la política pública. Bueno, primero que nada, quiero comentarte que el costo por alumno, en el caso de nuestra institución, anda por debajo de la media. Somos de las pocas instituciones que andamos por debajo de la media. Yo sé que eso no es un mérito, ¿no? Quisiéramos andar al menos en la media. O sea, como que hay un diferencial ahí en el recurso asignado, aplicado a la institución para beneficiar al estudiante. Sin embargo, la institución de las tres partes con las que constituye su financiamiento, una tercera parte es con recursos propios. De tal manera que implementa una serie de negocios que se relacionan con un teatro, que se relacionan con una arena, que se relacionan con cafeterías, con comedores, con eventos diversos, con colegiaturas simbólicas, el equivalente a un salario mínimo para cinco materias. Eso nos hace una bolsa atractiva que le da cierta agilidad al proceso de la formación integral del alumno. Por otro lado, partiendo de esta mística, puede que no nomás estira uno la mano para pedir los dineros, trata uno de incidir en la economía de la región, buscando apoyos en cualquier instancia, manejando la preincubación, la incubación de que los negocios vivan, persistan, no se mueran antes de los tiempos que se estila, para crear un escenario económico estable, de tal manera que el egresado se pueda acomodar. Pero previo al egreso, el estudiante se empieza a relacionar con esas organizaciones, con esas industrias, con esas empresas, aplicando su conocimiento, ese es el pago, que lo dejen convivir en la organización y que aprenda de primera mano en la acción. Entonces ya desde ahí va el proceso vinculativo del estudiante con la empresa. Y en la mayoría de las veces el estudiante se queda en la misma empresa, porque hay una empatía entre empresa y estudiante, se quisieron ambos, se respetaron ambos. Entonces, esta parte sí se ha cuidado mucho también por parte de la institución. Entonces sí hay un regreso o un retorno de la inversión hacia la escuela, que se utilice en el estudiante a la sociedad. Bueno, de hecho, la mayoría de las instituciones de educación superior, su función más fuerte es la docencia, es el formar al estudiante en los diversos temas. Ahí se comentaba que había escuelas que se les etiquetaba como escuelas que nomás se las vivían en el aula, decían ahí. Esto derivado de que la inversión en ciencia y tecnología es realmente muy pobre. Estamos hablando alrededor del 0.3% del Producto Interno Bruto, cuando en la mayoría de los países desarrollados brinca del 7, brinca del 5. Entonces no hay recurso como tal. Y quiere uno ir a buscarlo en las fuentes oficiales y también está muy limitativo. Yo creo que a lo mejor esa distribución de esa riqueza para esos temas está muy centralizada en pocas instituciones. Digo, no las voy a mencionar, pero sí las reconocemos de primera mano. Afortunadamente esas instituciones que han tenido la fortuna de hacerse el recurso, han respondido a plenitud, generando bastante bienestar para la comunidad, para la sociedad. Un ejemplo precisamente en el caso del Instituto Politécnico Nacional, en el área del sector primario, agrícola, pecuario, es el ejemplo de Sinvestar en Irapuato, por ejemplo. Nosotros la reconocemos mucho porque tenemos gente que hemos enviado ahí, egresados de nosotros, maestros de nosotros, que regresan impactando de entrada. Entonces en la parte de ver cómo aplicamos ese recurso tan limitativo para hacer ciencia y tecnología y que este impacte en la sociedad, lo que hemos visto es que es conveniente invitar a la sociedad a que invierta también, que no nomás sea la fuente federal o la fuente gubernamental en general, sino que ella misma vea lo beneficioso de esto. Ahora, esto no es muy halagador, o sea, yo te puedo decir que de 10 empresas a lo mejor 0.5 responden de esa manera, pues no es una buena opción, pero se está atendiendo. Ahora, cuando ellos invierten, que no lo ven a veces como tal, lo ven como un costo, y se les regresa al mil por uno, eso se permea en las otras organizaciones. Entonces esto ha sido un efecto multiplicador que nos hemos aprovechado de algunas instituciones que no tenemos grandes recursos de estarlo manejando a nivel región, de tal manera que nosotros caractericemos la región, nuestra región, como una región que la sociedad, las organizaciones y las empresas se inmiscuyen en los procesos de ciencia y tecnología. Si algo caracteriza a la institución, aparte de que fue creada por la sociedad, que cuida mucho la formación integral del estudiante, es que su quehacer siempre ha sido vinculado con los sectores. Recientemente tuvimos la visita del presidente, así se le llama, de la Universidad de Guiyu, de China. Es una relación que se inició con el presidente del Instituto Tecnológico de Beijing. Entonces él dijo, yo quiero ir a México también como tú, pero quiero ir a una empresa que se caracteriza por estar vinculada al 100%. Y le ofertaron tres, y una de las tres fuimos nosotros a nivel nacional. Entonces dice uno, bueno, si este señor viene de la otra parte del mundo, todavía llega al país, a la ciudad de México, y tiene que jalarle a la esquina. Porque es lo que preguntaban, ¿cómo viene todavía hasta la esquina? Bueno, porque me dijeron que aquí se trabaja de manera colegiada y vinculada. Y así lo constató él en su visita. En su visita de un día, se bajó el avión a las seis y media de la mañana, y se volvió a subir en ese avión al otro día en la mañana. Todo el día se dio cuenta que lo que se hace en la institución es de la mano con la comunidad. Ese es el mejor ejemplo. Son foros que tiene uno que aprovechar, sobre todo si hay algo que aportar. Yo creo que cuando los países avanzan, lo hacen a través de aplicar la ciencia y la tecnología. Apoderar el conocimiento, aplicarlo, que la gente lo tenga a la mano, privilegiar la mente de obra más que la mano de obra. Entonces, México no es la excepción. México ha cuidado mucho, invertido mucho en esto. Yo creo que hemos avanzado y mucho, mucho. Ya sé que a veces hacen comparativos de países que estaban iguales o peor que uno, y ya nos rebasaron. Bueno, nosotros seguimos sobre el camino, o sea, no nos detenemos. Esto es muy dinámico, pues, estático no puede ser. Y estamos dentro de ese dinamismo como país. México, yo siento que siempre ha cuidado con mucho detalle esta parte de ciencia y tecnología. Y las instituciones de educación superior han aportado bastante en este proceso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!